Yo quisiera detenerte Pero tú te vas a ir Después de tanto quererte Ahora me duele perderte Hoy tu amor se terminó Nunca olvidaste el pasado Sé que cometí mi error Pensé que estaba perdonado ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo cambiar? Dejé mis amigos Mi forma de ser Hice lo imposible por volverte a ver Aprendí a llorar Aprendí a rezar Hoy le pido a Dios Que no puedas dejar Yo quisiera detenerte Y tú te vas a marchar Hoy tu amor se terminó Nunca olvidaste el pasado Nunca olvidaste el pasado Dejé mis amigos Dejé mis amigos Mi forma de ser Hice lo imposible por volverte a ver Aprendí a llorar Aprendí a rezar Hoy le pido a Dios Dios que no me puedes dejar Yo quisiera detenerte Y tú te vas a marchar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video